Sí, sí, su corazón está aquí Sí, 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 Don Bosco está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Llegaste, Don Bosco, llegaste Con la verdadero amor Y la verdadero amor A-ra-ra-ra, el corazón De fábrica, calles y casas Su nombre lo que resonó Su nombre fue una esperanza De sello de vida, claro de fe Está aquí, sí, sí, sí Don Bosco está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Sí, 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 Don Bosco está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Aleja en tu vida y gritamos Siguiendo tus pasos a Dios El fuego y el canto nos unen Amigos por siempre en Jesús Nosotros cantamos su nombre Nos dices en sus huellas de amor La muerte sin paz se contiene Fue el grito de Cristo en la cruz Está aquí, sí, 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 como usted está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Sí, 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 como usted está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Llegaste por fin a esta tierra En manos de un fe y tu amor En espíritu y tuya las cabené En manos de fuego y amor María consumando los dulces El amor de Jesús nos mató Y soñamos con la nuestra vida Y soñamos con la nuestra vida Está aquí, sí, 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 como usted está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Sí, 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 como usted está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Sí, 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 Androsco está aquí Sí, 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 su corazón está aquí Vamos, vamos ¡Si, si, si — los canzos está aquí! ¡Si, si, si — el corazón está aquí! ¡Si, si, si — los canos está aquí! ¡Si, si, si — el corazón está aquí! ¡Arriba la páscất! ¡Siquemale este, maldita la páscrados! ¡A melo interno! ¡Siquemale este, maldita la páscrados! ¡A melo interno! ¡Bajahun! 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 ¡Está muerto! Y ahora queremos, de veras, añorar este día que hemos vivido y guardado siempre en nuestro corazón. Repasó todas nuestras expectativas. Gracias al Señor, gracias a Don Bosco que siempre nos acompaña. Y ahora terminamos este día. Elevando nuestro corazón a este Padre que tanto nos ama y que nos ha regalado y ha regalado a los jóvenes de todo el mundo la presencia de Don Bosco. Por eso, con un corazón de hijos y de hijas de Dios decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora también nuestro cariño, nuestro saludo a nuestra Madre Santísima del Cielo. A la Virgen de Madalupe, nuestro auxiliador. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, rega por nosotros. Por nuestros niños, por nuestros adolescentes jóvenes, por nuestras familias. San Juan Bosco, rega por nosotros. Por nuestro oratorio, por nuestra parroquia San Juan Bosco, aquí de Nogales. San Juan Bosco, rega por nosotros. Por los jóvenes y niños de todo el mundo. San Juan Bosco, rega por nosotros. Y a todos la bendición. San Juan Bosco, rega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los que han colaborado. A todos los que han hecho posible este día inolvidable. Gracias de corazón. A todos. Gracias a Dios. Ahora, gracias a ustedes si nos ayudan a recoger, ¿verdad? Las sillas. A juntar las mesas. Agradecería muchísimo si nos ayudan también a sacar las sillas de la Coca-Cola que se encuentran aquí en el auditorio. Las vamos a juntar aquí en el centro. Por favor, si podemos así juntar también las sillas que están en el auditorio. Las sillas Coca-Cola. No las demás, eh, por favor. A los niños, a la camita. A la camita, a la camita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!